Música Estamos en Chica al Día y estoy contentísima de poder estar con ustedes de mantel en largo pero un poco casual el día viernes porque una gran amiga de la casa viene con noticias y viene destapándolo todo para que usted sepa lo que viene y viene a partir de hoy Vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Ibi Sequea Gracias Gabrielita Ibi, que rico tenerte y además viernes con un noticione, échanos el cuento Ay bueno, hoy es viernes de bachata porque esta noche a las 8 de la noche se estrena por mi canal de Youtube así que la gente que se está conectando no se ha suscrito a mi canal, corra y denle link a la campanita porque Si Me Entendieras está esta noche con todos ustedes, un video hermosísimo que traigo para todos ustedes Bueno, antes de entrar en toda la materia, si te entendieran qué, a quién le dirías esto si me entendieras, si me entendieras Bueno mira, Si Me Entendieras es un tema que nace Gabriela como, es de un gran amigo, productor de mi disco pasado de mi primera producción discográfica, se llama Omar Herrera, venezolano, talentosísimo y ese tema es una balada que una vez, echándonos unos traguitos, agarró una guitarra y empezó a cantar y yo A mí me encanta ese tema y bueno, ese tema quedó ahí como dormido Bueno, un buen día me pongo en contacto con Trino Jiménez, que es un gran productor y me dice, pero vamos a hacerle los arreglos a eso Trino hace los arreglos porque esto va a venir también en balada porque lo vamos a versionar Ok, ok Y me reúno con José Gregorio Hernández, quien es el productor musical de esto y me dice, chica, a mí esto me suena como que tú no te atreves a hacer una balada, una bachatica y yo, bachata yo tú tienes una voz que da para todo así que vamos a hacer una bachata, vamos a probar el ritmo, no sé qué y tal y probamos Pero yo bacal, bacal ¿Te gusta bailar bachata? Me encanta ¿Te gusta ese apretadito pulebilla? Claro, por favor, me he tenido que dar uno Chacha, uno Y si usted está en su casa y está escuchando no se pierda porque esta noche va a tener el tema para pulirle y si no tiene pareja, búsquela desde ya porque esto va a estar bueno Buenísimo Entonces resulta que te dicen, te mides al reto y usted dijo, yo misma soy Y dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no? La gente dice, y dice que, ah, bueno, por él le dicen la dama del bolero Vamos a ponernos actual a lo que está sonando en el mundo hoy Vamos a medirnos Porque bueno, tenemos también la cosa de que, bueno, la balada es para los muchachos No, mi amor, vamos a unirnos al reto A mover el esqueleto Y bueno, nada, nació, si se quiere es una bachata hasta romanticona Porque es como sensual Esta noche todo el mundo va a tener La bachata es muy sensual Por supuesto, además el movimiento, acuérdate Ese caderazo chum chum Eso, el paraíto, la cosa A Ibi le gusta el paraíto A cualquiera O sea, el paraíto de la cadera Por supuesto Eso es lo que estamos hablando, la cadera para allá, la cadera para acá y pam 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 Está muy temprano Está muy temprano Pero de verdad que estoy feliz Aparte de esto, esta bachata se grabó, Gabriela, en República Dominicana Ah, imagínate Los músicos que grabaron Claro, por supuesto Ojo, aquí hay una cantidad de músicos venezolanos Claro Bueno, buenísimo Pero esto se hizo en República Dominicana Y José Gregorio Hernández, quien es el director musical, hizo la percusión menor Pero te tengo una cosa mejor Tú sabes que Recién, recién empezando esto, recibo una llamada de Mario Cáceres Y me dice, negra, vi que la partiste en Calgary Porque yo estuve cantando en Calgary Representando a Venezuela, pero ahí fue en música venezolana Y entonces, ¿y en qué anda? Le dijo, si te cuento, yo soy la más atrevida Muerte que me estoy que lanzando a una bachata Ay, eres tan bello Y me dice, ¿cuándo vas a grabar? No grabes eso sin mí, voy para allá Se me presentó en el estudio y dijo, vamos a hacer esto así Vamos a hacer esto asado Así que este tema se reestructuró todo por Cáceres Y me dijo, vamos a hacer esto así De hecho, los coros me lo hace Mario Cáceres Mira Y José Vicen Pero espérame, esto está de lujo Totalmente Esto está de lujo Bueno, la verdad, Cáceres es un gran amigo de la casa He estado aquí, te esperamos de nuevo Cáceres Por supuesto Y el colaborar se ha hecho ahorita casi una norma Qué bonito y qué sabroso que entonces tengas esa colaboración Además de, bueno, músicos de todas partes Sobre todo venezolanos y dominicanos Pero qué rico entonces este tema que sale hoy, señores Hoy Hoy, así Daniel, Gabriela, por favor Epa, campanita Campanita Yo ya estoy, yo ya estoy Bueno, mira, de verdad que ha sido una experiencia maravillosa He tenido un equipo de trabajo bellísimo Este Yo tengo un grupo de amigas que tenemos un chat que se llama Las Propias Este Y siempre he dicho que el día que nosotras las mujeres O todos, todos los seres humanos nos apoyemos ¿Entiendes? Todo el mundo brilla de una manera distinta Tú eres una tipa que Hay espacio para todos Exactamente Este Y bueno, a mí me puede gustar un cantante al otro o no Y así Pero eso no quita que tú le eches una mano a la gente Este Y tengo un equipo maravilloso Y hoy tengo que nombrarlas y mencionarlas por aquí Por favor Porque estuvieron conmigo ese día de la grabación Este Tengo que agradecer siempre que me paro A Sara Belisario A Yelizabeth Mota A Ana Mar del Castillo A Rista Brand Una gente que está conmigo para las que salgan Que chévere Y bueno, aparte de eso es poco de músicos Déjame comentarte también que Los músicos que grabaron el tema Musicalmente No son los mismos músicos que me hicieron el video Oh, ok, ok Tenemos otros músicos Y tengo la fortuna de tener dentro de esos músicos que grabaron el video A Homero Gallardo Que es el guitarrista de Maluma O sea, claro De Maluma Oye, qué bello ese video Ajá, mira No, 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 pero yo me cuento ¿Dónde fue eso? ¿Qué cosa tan linda? Mira, eso fue en un Airbnb que alquilamos en North Miami Me pareció Nos pareció bellísimo Nos pareció muy tropical Mira, yo te voy a echar un chisme porque Ajá, ponme, ponme Regrésame el video Ajá Regrésame el video Mira, cuando estabas con ese vestido rojo Nosotros estábamos ayer hablando de todas las cosas Mira el video de Ibi No sé qué Y me dice alguien Dice, ese es Norki Batista Mírela, mírela, mírela De refilón no le da un Norkizazo ahí Claro que sí Mira, todo el mundo me dice que si soy hermana de Norkis Porque son unas bellezas tropicales las dos Qué cosa hermosa Y todo el mundo, sí, sí, es Norki, es Norki Mira, qué bella se ve usted Qué bellas son las dos Qué maravilloso eso Gracias Imagínate que Mira, quién lo dice Rosa diciéndole a Juana Habló la belleza Habló la belleza Mire, esto está candente Y si usted supiera Pero de todas maneras va a saber más Porque al regreso de la pausa Seguimos con Ibiza Que hay este tema maravilloso Para pulir levillas Sí, me entendimos